Una noche más. Tenemos un programa que sabemos que les gusta mucho a los amantes del mundo del motor y esas personas que están pensando en realizar algún curso próximamente. Estamos hablando de Traffic Formación de Autoscuela Traffic. Nos acompaña esta noche José Luis Matos, que es el director gerente de Autoscuela Traffic. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas que tienen que ver con los cursos que realizáis en Traffic Formación, pero antes sí que me gustaría hablar de unos buenos consejos que siempre nos ofreces cuando hablamos de seguridad para los conductores. Antes de comenzar, hace aproximadamente 15 días aquí en Medina tuvo lugar un accidente. Había aparcado un automóvil a la puerta del polideportivo Pablo Cáceres y de repente ese vehículo apareció unos cuantos metros más atrás, se atravesó una carretera, la carretera que va hasta Rubí, Fuente del Sol. Hablaban que el coche estaba en punto muerto, posiblemente un fallo en el sistema de frenos y hizo que el coche mismo se trasladase unos cuantos metros. Los conductores, ¿tenemos la obligación de dejar el coche en punto muerto, dejar alguna velocidad metida? José Luis, a ver, cuéntanos. Pues depende de las condiciones. Ahí la legislación es bastante clara. El conductor que se apea del vehículo debe asegurarse de tomar las medidas necesarias para impedir que, no sólo que el vehículo pueda ponerse en movimiento, sino incluso para impedir el uso del vehículo sin su autorización. Cuando el vehículo queda inmovilizado y el conductor se apea del vehículo, obligatoriamente es parar el funcionamiento del motor y dejar accionado el freno de estacionamiento. Si hay cierto desnivel, las obligaciones son mayores. En pendientes descendentes, cuesta abajo, hay que dejar conectada la marcha atrás por si fallase el freno de estacionamiento. Y en pendientes ascendentes, cuesta arriba, hay que dejar puesta la primera relación de marchas. Esto siempre que el vehículo tenga caja de cambios manual. Si la caja de cambios es automática, hay que dejarla en la posición P, en la posición de estacionamiento. Hay determinados vehículos, de más de 3.500 kilos o conjuntos de vehículos, que además, en estas pendientes, deben dejar el vehículo convenientemente calzado, bien con calzos adecuados o apoyando una de las ruedas directrices en el bordillo. Por lo tanto, cumpliendo normativa, y si no hay ningún fallo mecánico, un vehículo estacionado no debería moverse del lugar en el cual el conductor le ha dejado. Yo me imagino que a lo mejor luego los seguros, si hubiese algún accidente o algún problema, no serán responsables, ¿no? Si el vehículo está en punto muerto. Por supuesto, el seguro nos va a prestar la cobertura siempre que el conductor haya cumplido con la normativa. Sucede lo mismo cuando el vehículo, por ejemplo, no tiene los neumáticos en buen estado, cuando no tiene pasada la ITV, los seguros pueden ponernos problemas. Cuando los daños son menores, la compañía aseguradora no suele complicarse. Pero cuando los daños son realmente graves, la compañía, lógicamente, busca la forma de eximirse de la indemnización en caso de que pueda. Bueno, pues lo que acaban de escuchar ustedes, cuando estacionan su vehículo, su automóvil, su coche, lo mejor siempre dejar la velocidad metida y el freno de mano echado para que no haya ningún problema, para evitarnos sobresaltos. Tenemos que seguir avanzando, pero aún me gustó una pinzada rápida, José Luis, porque uno tiene un poco una sensación que cada vez hay más rotondas en las ciudades y los conductores cada vez, pues solemos, vamos a incluirnos todos, ¿no? Hacer mal el tema de las rotondas, ¿no? Bueno, precisamente el hecho de que haya más, de que además cada vez debería permitirnos estar más habituados a ella, ¿no? Y cumpliendo las normas, las glorietas es un tipo especial de intersección que facilita la circulación y disminuye el riesgo de accidente, siempre que se tenga claro cómo actuar. Tiene la gran ventaja de que los vehículos solo nos vienen por un lado cuando accedemos a ella, solo nos vienen del lado izquierdo, ¿no? Y tiene la gran ventaja de que no tenemos mucho conflicto de preferencias. Sabemos que hay que dejar, hay que ceder el paso al que circula dentro, ¿no? Además, cuando yo llego a una glorieta tengo poca posibilidad de elección en cuanto a dónde ir. Según entro, solo puedo ir a la derecha. Y según el abandono, solo puedo ir a la derecha. La mayor parte de los accidentes que se producen en una glorieta son como consecuencia de cambios inadecuados de carril. Son desplazamientos laterales no cediendo la preferencia al vehículo que circula por el otro carril y en su mayor parte porque algunos conductores abandonan la glorieta desde el segundo carril, lo cual está totalmente prohibido. Hay que tener claro que en una glorieta, si no nos sentimos seguros, lo mejor es utilizar únicamente el carril derecho. Yo entro en la glorieta girando a la derecha, circulando por el carril derecho y ya la abandone por la primera salida a la derecha, por la segunda de frente o por la tercera, solo la abandonaré desde el carril derecho. ¿Es posible, por ejemplo, que la gente que se acaba de sacar el carnet de conducir hace poco tiempo controle más las rotondas, las glorietas que la gente que tenga, los que tenemos el carnet, que se van a meter a los o no? Porque vosotros me imagino que en las clases que impartís, ahora con el tema de las rotondas, ¿habéis más ahí...? Por supuesto, por supuesto, los alumnos que obtienen el permiso de conducir reciben formación teórica en aula sobre el uso adecuado de las glorietas y formación práctica en circulación antes del examen. Por lo tanto, tienen la normativa clara. Tienen claro por qué carril deben circular, normalmente por el de la derecha o en determinadas circunstancias en poblado por el que más convenga su destino, con lo cual pueden utilizar el resto de los carriles, pero tienen sobre todo clarísimo que la glorieta se abandona solo desde el carril derecho. Si se pasa la salida por la cual pretendía abandonarla y no me ha dado tiempo a cambiarme al carril derecho, la gran ventaja que tiene la glorieta es que puedo hacer otra vuelta para tomar el carril derecho antes de abandonarla. ¿Qué sucede con los conductores que obtuvieron el permiso de conducir hace mucho tiempo y que no se han reciclado, que no han tomado medidas para hacer una formación continua? Bien preguntando a un profesional, en internet, a otros conductores o tomando ejemplo de los que tienen un comportamiento adecuado en glorietas. Pues que no solo se ponen en peligro ellos mismos, sino que ponen en peligro al resto de conductores y por qué no decir también que dan mal ejemplo a los que se incorporan como nuevos conductores a la circulación, que ven que hay otros conductores con más experiencia y más antiguos que no respetan la norma general de abandonar la glorieta desde el carril derecho. Bueno, pues vamos a dejar aquí las clases que nos ha ofrecido José Luis Matos para hablar de Traffic Formación. Esta noche también nos acompaña Javier González, que es asesor de formación de Traffic. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Estabas escuchando ahí atentamente a José Luis porque es verdad que muchas veces, bueno, pues si andas poco en coche, a lo mejor no te damos mucha cuenta, ¿no? Pero cuando sales de las localidades y empiezas a viajar, ves que cada vez la gente conduce peor, al menos esa sensación teníamos, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre me pongo la paja en el ojo ajeno, tendremos que venir primero nosotros. Y sí que es verdad que escuchando a José Luis siempre se aprende mucho y te aprendes cosas nuevas o que tenías olvidadas. En este caso el tema de las rotondas que retenemos día a día en cada vez cogemos el coche, pues nos viene muy bien. En Traffic siempre, como él ha dicho, ya sea en la teoría, haciéndolo en las clases, haciendo teoría o en las prácticas, hacemos hincapié no solo en las rotondas, sino en todo lo demás. Por lo tanto, entendemos que nuestros alumnos salen suficientemente preparados. ¿Tú crees que deberían de realizar algún examen los conductores veteranos cada 25 o 30 años o no? Yo es que soy partidario de que todo el mundo se recicle. Entonces, no solo los trabajadores del sector del transporte, sino todo el mundo. Muchas veces creemos que estamos actualizados y lo que estamos haciendo es quedándonos un poquito anclados. Entonces, ¿por qué no vamos a reciclarnos un poquito, no vamos a preparar un poquito más y eso va al beneficio de todos? Por lo tanto, claro que sí. Yo no sé, José Luis, yo tengo el carnet de hace más de 30 años. Seguramente es que habrá señales nuevas, ¿no? Que entonces ahora habrán cambiado y a lo mejor yo desconozco, ¿no? ¿Se puede dar el caso o no? Por supuesto que hay señales nuevas y hay normativa nueva. Las normas han cambiado, los vehículos han cambiado. La forma de conducir los vehículos y la forma de circular por las vías públicas lógicamente debe cambiar y adaptarse a la nueva legislación, a la nueva normativa y a los nuevos tiempos. ¿Cómo se actualiza un conductor? Pues bueno, hay centros de formación, como Traffic Formation, en la cual ofrecemos esta formación de reciclaje a los conductores. Reciclaje de formación práctica, tanto de conducción segura como conducción eficiente, como actualización de normativa y del mismo modo en formación teórica. Realmente aquel conductor que detecta, que ve, que duda, lo que debe hacer es informarse y formarse para ser un conductor seguro. Bueno, pues hablamos de Traffic Formación. Javier, acabamos de comenzar el mes de mayo. Me imagino que en Traffic tendréis ahí ya cursos que ofrecéis a los, primero, desempleados. Pues sí, tenemos ahora ya activo un curso para desempleados de conducción de vehículos por carretera, que el requisito es tener el graduado, la ESO, y el permiso AC. ¿Nos quedan pocas plazas? ¿Por qué? Sí que es verdad, que parece mentira, pero nos sorprende gratamente que la gente empieza en estos cursos y se pone a trabajar. O llamamos a la gente y están trabajando, lo cual nos parece que está muy bien. Bueno, pues este curso, que son 400 horas, concretamente el título es Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera. Bueno, pues es un curso que está muy bien y que demandan mucho las empresas a la hora ya de incorporar nuevos trabajadores. Es un curso de 400 horas que tiene cinco módulos, pero uno de los más importantes, dentro de que todos ellos lo son y que tiene mucha práctica, son las 80 horas de prácticas no laborales en empresas. Esto yo lo siempre destaco y me gusta hacer énfasis en ello. ¿Por qué? Porque no hay mejor currículum que ir a trabajar en una empresa. Si nos dan la oportunidad de, además de formarnos y decir, mira, me acabo de formar y encima vengo a trabajar para ti y te voy a demostrar mi maría. Pues la empresa, si en ese momento no le puede hacer un contrato cuando acabe las prácticas, sí que le suelen meter en su base de datos y cuando tienen que hacer sustituciones, pues si la persona que normalmente es así cumple, pues les llaman por eso, para seguir trabajando con ellos y seguir funcionando y trabajando. Por lo tanto, son cursos que si hay que tener la mala suerte de estar desempleado, nos vienen muy bien para poder reinsertarnos en el mundo laboral. Este programa en concreto tiene un módulo o tiene un seguimiento de inserción laboral. Por lo tanto, tenemos una orientadora en tráfico que lo que nos hace es formarnos, ayudarnos a hacer el currículum, bien que muchas veces, como hemos hablado antes, nos hemos quedado anticuados, nos ordenan el currículum y nos orientan hacia qué empresas tenemos que ir a presentar ese currículum. Y además nos suelen acompañar. Por lo tanto, lo tiene absolutamente todo. Nos forman en la teoría. Esta teoría tiene módulos de, entre guías, prácticas. O sea, van a los talleres, hacen el mantenimiento de los vehículos, etc. Pero tienen una opción muy importante de volvernos a insertar en el mundo laboral, que es el objetivo de esta formación. Por lo tanto, si hoy cuando nos vean, ahora cuando nos estén viendo, hay alguna persona que esté desempleada, que tenga la ESO o el graduado y el carnet de conducir el C, el permiso C, pues que se ponga en contacto con nosotros, que nos queda un par de plazas, y puede entrar y encontrar trabajo, esperemos que rápidamente. Hay una cosa que llama la atención, José Luis, y es precisamente que un trabajador va a una empresa a hacer unas prácticas y si el jefe o el encargado le ve que ese trabajador responde y tiene ya esa experiencia, a la hora de buscar un trabajador va a ser el que van a contar. Por lo tanto, estamos hablando de algo que te facilita el trabajo. Indudablemente es así la formación que se recibe en un centro de formación. Es formación teórica, es formación práctica, pero el fin último es la inserción del trabajador alumno en el mercado laboral. Por lo tanto, lo mejor es las prácticas no laborales que permiten esa posibilidad de que el alumno pueda ver realmente cómo se realiza ese trabajo. En este caso, un conductor profesional aprende de observar al trabajador que está en la empresa y de aquellas operaciones básicas que también pueda realizar. Es la mejor prueba de selección que puede hacer una empresa, coger un alumno en prácticas y que durante un tiempo esté realizando parte del trabajo que realizan los trabajadores. Quedan dos plazas, nos comentaba Javier. ¿Dirigirse dónde los que estén interesados, antes de que se agoten esas dos plazas, dónde pueden dirigirse la empresa? Pues pueden dirigirse a todos nuestros teléfonos que les sale a todo el mundo a través de la página web o a las redes sociales, pero también pueden venir aquí a la calle Artillería 23, donde está la Arto Escuela, que es otro 23 porque también está Traffic, o llamarnos a torresillas. No hay ningún problema. Sí me gustaría hacer hincapié en que en el tema de las prácticas no laborales es tan importante, no solo para la persona que va a hacer las prácticas laborales, que también es importante para las empresas. De hecho, hay empresas que en determinados periodos, cuando saben que tenemos estos cursos, se ponen en contacto con nosotros, me llaman, nos llaman y nos preguntan, oye, mirad si necesito una persona con este perfil. Por lo tanto, no hay que dejarlo en el saco roto, hay que estar muy interesantes estos cursos y el que esté interesado que se ponga en contacto con nosotros rápidamente. ¿Es caro económicamente para el trabajador, para esa persona que está desempleada en hacer estos cursos, José Luis? Absolutamente gratuito. Tenemos varios programas. Tenemos el programa FOC, de orientación, perdón, el programa OFI, de orientación, formación e inserción, que en este caso es absolutamente gratuito para el alumno. Tiene además, en caso de que no resida en la localidad en la que se imparte el curso, en este caso en Tordesillas, una beca de desplazamiento, en caso de que las prácticas no laborales fuesen en jornada partida, tiene una beca de manutención. Por tanto, absolutamente gratuito. El trabajador, en este caso el trabajador desempleado, no debe pagar absolutamente nada. El coste de la formación es cero. Bastante problema tiene ya, Javier, con estar desempleado, encima tiene que pagarse los cursos. Por tanto, es algo que dice mucho a favor de Autoescola Traffic, de profesoración. Claro, nosotros de Traffic siempre lo decimos. En Traffic lo que hacemos es intentar hacer las cosas fáciles a todos nuestros amigos, a todos nuestros usuarios. En este caso son cursos que nos ofrecen, nos ofertan las administraciones y nosotros intentamos darlas desde la mejor manera posible, ya sea con un profesorado totalmente preparado o, insistimos otra vez, buscando buenas empresas donde hacer las prácticas no laborales y que puedan tener un futuro bueno para el desempleado en este caso. Son cursos que si les hiciéramos de forma autónoma, si les quisiéramos hacer de forma individualizada, son cursos que son relativamente o muy caros. De esta manera, como tú bien has dicho, bastante tienen que conectar a desempleado, les sale totalmente gratis, incluso para aplacar esos gastos que pueden tener de desplazamiento o si se tienen que dar a comer las prácticas no laborales, pues tienen sus dietas, que bueno, todo viene bien y todo es beneficioso para los alumnos. ¿Algún curso más para desempleados que tenemos en Traffic? Para desempleados, ahora mismo los cursos que tenemos es uno de conductor de camión, otro de conductor de autobús que tenemos en Tordesillas, también nos queda alguna plaza disponible, el requisito es también tener la ESO y en este caso el permiso de autobús y tenemos otro en Valladolid, un curso cuyos destinatarios son los alumnos o desempleados de garantía juvenil, menores de 30 años, es un curso de actividades auxiliares de almacén, es un curso de 210 horas que tiene una serie de módulos enfocados a aprender las técnicas para el trabajo en almacenes, es preparación de pedidos, gestión básica de almacén y un módulo de 50 horas de manejo de carretillas elevadoras. Por supuesto, también tiene prácticas no laborales en empresas. Todos aquellos interesados deben ponerse en contacto con nosotros, en este caso ya digo que es para menores de 30 años. Además de estos cursos absolutamente gratuitos para desempleados, nos acaban de conceder recientemente también otra serie de cursos para trabajadores ocupados, totalmente gratuitos también, en su mayor parte relacionados con la conducción, como es conducción eficiente, CAP, formación continua, CAP inicial, manejo de GPS, manejo de tacógrafos, pues una serie de cursos, en este caso para trabajadores de distintos sectores, trabajadores y autónomos también gratuitos. ¿Algún curso más para personas que están en este caso ya empleadas, para trabajadores, Javier? Pues claro, para empleados, para gente que está trabajando, tenemos siempre nuestro calendario, nuestro calendario que siempre está vivo, porque tenemos una planificación que a veces nos trastoca, porque los famosos fitosanitarios que les teníamos ahí un poquito aparcados, pues ahora a finales de mayo les tenemos que volver a dar estos cursos, esta formación, que también es verdad que en la época del año que estamos y hacia la que vamos, que es el buen tiempo, pues siempre tenemos nuestro pequeño huerto en casa y sí que ha venido mucha gente preguntándonos que necesitan hacer el curso de fitosanitarios, en principio el de nivel básico, pero ya sacaremos el de nivel puente y todas sus actualizaciones. Por tanto, a finales de mayo, el que esté interesado que tenga su pequeño huerto, es muy importante tener en cuenta que si trabajo solamente en mi pequeño huerto, en mis tierras, mi campo, solamente con el básico nos hace falta. Pero si trabajo para terceras personas, si tengo gente a mi cargo, es muy necesario, es obligatorio, tener el cualificado. Unas son 25 horas, otros 35 horas, el puente son 35 horas, te va a complementar el total de 70 horas que hace el cualificado. Eso para finales de mayo. Pero, como siempre, cada mes tenemos nuestros cursos de carretillas, frontal y retráctil, que si seguimos haciéndole es porque la demanda sigue siendo muy fuerte y no solo para la gente que está trabajando, también para los que quieren empezar a trabajar, sino también porque las empresas lo demandan y lo solicitan en todos los currículos vitales que tienen que presentar. Son cursos que vienen muy bien para el trabajador y que las empresas necesitan que el trabajador lo tenga por varios motivos. Por tanto, otra formación que tenemos que hacer mes a mes. También, y como hemos hecho de otra manera, tenemos todo lo relacionado con lo que es la autoescuela, que son los capes iniciales, los capes continuas, que haremos en torresillas y que también hacemos aquí en Medina. Hay gente que alguna vez le genera duda que si estamos en Medina, seguimos estando en Medina. Y nuestro 23 y Traffic somos algo más de colaboradores. Entonces, que no tengan ninguna duda, Traffic sigue estando en Medina. Por lo demás, consejero de Seguridad también lo hacemos y toda la formación que sea necesaria para algunos trabajadores, manipulador de alimentos, manipulador de alimentos alérgenos, toda esta formación que muchas veces, aunque sea de forma individualizada, se la hacemos a las empresas. Por lo tanto, un calendario para este mes de mayo muy completo y muy activo. Te ha faltado un curso, que yo no sé si le vais a realizar este mes de mayo, ¿no? Ya que estamos a punto de comenzar la temporada taurina, para los que van con los caballos y demás, el transporte de caballos y animales vivos. Por supuesto, sí, sí. De bienestar animal. De bienestar animal. De bienestar animal, una opción muy válida, un curso a distancia. Pero que nosotros, normalmente, en otros centros, en otras academias, lo que se hace es, por circunstancias las que sean, se le tiene que renovar cada cinco años. Nosotros tenemos la opción de que no hace falta renovarlo. Tenemos colaboradores que lo hacen de esta manera y, por lo tanto, el que quiera hacer el que tenga su caballo, que tenga su ganado, que tiene que ir a los encierros, ahora estamos en la época taurina y necesite hacerlo, que se ponga en contacto con nosotros, que tenemos todos los meses, a final de mes, el curso de bienestar animal, que es necesario y obligatorio para llevar a transportar a nuestros animales. José Luis, ¿dónde estáis? Vamos a recordarlo, para aquellas personas que quieran contactar con vosotros. Estamos en Medina del Campo, en la calle Artillería número 23. Estamos en Tordesillas también y en Valladolid, en dos centros que tenemos. Quien quiera contactar con nosotros lo tiene fácil, muy fácil. Basta con que se acerque a nuestras instalaciones en Medina del Campo, a la calle Artillería número 23, o que llame a nuestros teléfonos, 983-81-1717, 983-77-1358, y a través de nuestra página web. Nuestra página web tiene información completa de toda la formación que ofrecemos, puede seleccionar el curso que le interese, tiene información detallada de las horas, de los módulos que tiene, qué finalidad tiene, quién puede acceder a estos cursos, y puede pedir información personalizada a través de correo electrónico. Por supuesto, también, a la gente le llegan nuestros mensajes, lo pueden contactar con nosotros en Facebook y en Twitter también. Por lo tanto, contactar con nosotros es muy sencillo, www.autoscuelatrafic.com. Aquí tenemos un cartel que hace referencia precisamente al trimestre, cursos de abril a junio, Medina del Campo, Tor de Sillas, el Cade de Formación Continua, que antes se hacía referencia Javier, luego también tenemos la competencia de transportes presencial y online, filtros sanitarios, manipulador de alérgenos, cartillas, todos los cursos que ofrecéis, que son todos interesantes. Pues gracias Javier, José Luis, hasta otro programa. Buenas noches. Buenas noches.